Bueno, antes de nada, ¿estamos? Sí. Fede, ¿estamos verdad? Ok, vamos allá. Vale, antes de nada, gracias a todos por venir, como siempre, en un miércoles de cenizos, un miércoles de cenizos, de entre semana, que venir al centro de Madrid entendemos que es un pequeño reto y bueno, agradecemos a todos por venir. Y bueno, hoy va a ser un día, vamos a hacer la presentación de Comunión, pero es un pequeño acto de egoísmo, yo también estoy un poco harto de contar siempre lo mismo. Y también tenemos a Divulgadores del Misterio, entonces hemos decidido hacer un formato distinto que hemos llamado el triálogo, es una palabra que estamos intentando patentar, a ver si nos adelantamos a alguien, porque va a ser una especie de diálogo entre Álvaro y yo y el público sobre Comunión, porque entendemos que la mayoría de vosotros que estáis aquí, bueno, hay mucha gente que este libro lo compra y no lo lee. Por razones que luego adentraremos, de hecho aquí tengo, bueno, aquí hay una persona que tengo delante que... Es un libro que llama mucho la atención, pero es verdad que, bueno, mucha gente, yo de hecho me lo compré y tardé seis años en lérmelo, por poner un ejemplo. Es un libro que tiene cierto magnetismo, pero al mismo tiempo también produce cierto respeto, ¿no? Yo he ido leyendo este libro en el metro y te puedo comentar que las caras de la gente que me rodeaban eran tremendas, de cambiarse de asiento y demás por la portada. Entonces, bueno, es un libro que lo que queremos plantear es una especie de debate. Entonces, se nos había ocurrido el vanguardista sistema de que por un error de organización o de planificación hay una silla. Entonces, si queréis a alguien hacer la silla caliente, además hoy tenemos a gente aquí con experiencia en medios, tenemos a David Cuevas, Sánchez Oro, bueno, hay mucha gente que tal. Si alguien quiere aquí subir y hablar, pues también. Yo sé que da palo, pero luego nos iremos calentando. Y entonces, pues se puede ir subiendo gente y que, bueno, pues realmente esta silla está abierta. Y luego tenemos micros, porque la idea también es que participemos un poco. A ver, ¿alguien se ha leído el libro ya o no? ¿No? Bueno, vamos a preguntar mejor si alguien ha visto la película. Bueno, quien levante la mano que se ha leído el libro. Bueno, pues ya... Ese Juanjo. Tú te leíste la edición española. Bueno, leí un en inglés. Ah, en inglés. Vale, vale. Bueno, realmente, luego explicaremos un poco que el libro lo hemos traducido. También porque no me puse de acuerdo con la traductora. Pues también la traducción original española del 88, pues era una persona... Yo también entiendo que es un texto complejo. Y yo he rehecho una traducción que a lo mejor peca un poco de no ser una traducción técnica, pero sí que conozco bien el contexto de la ufología y creo que ha aportado un poco a la traducción. Pero sí que es un libro que, bueno, se publicó en el año 88 y entonces aquí hay dos personas que se lo han leído. Yo les voy por la mitad. ¿Tú vas por la mitad? Yo también. Vale, bueno. Y nosotros lo compraremos ahora. Ah, vale. Estupendo. ¿Qué te parece? Sí, sí, no. Bueno, el librero encantado. Si no lo robáis, le va a parecer fenomenal. Y entonces, ¿alguien ha visto la película? Sí. Supongo que muchos más habéis visto la película, ¿no? Levantad la mano, porfa. A ver. La película sí la he visto. Muchos, ¿no? Unos cuantos. Bueno, pues entonces, tampoco tengo muy claro yo si vamos a hacer aquí un debate muy participativo. Si no lo habéis leído, pero bueno, como Mario viene con tantas ganas de arrear la streamer, yo creo que va a dar el juego. Además, el micro llega hasta él, ¿eh? Sí, sí. Bueno. Bueno, déjame que haga un pequeño paréntesis y voy a decir Pablo Bergel, que le tengo aquí a mi izquierda. Pablo Bergel es el editor, es el cerebro pensante detrás de todos los libros de reediciones anómalas. Y por otra parte, la ardua tarea de traducir el libro y de enviarlos con el carrito del misterio que está por allí. ¿Cómo fue traducir este libro? ¿Qué te pareció o qué inconvenientes viste? Bueno, antes de nada, es bastante divertido, bueno, es un poco curioso que, bueno, yo me había leído, como me ha comentado antes, me leí Comunion en su día. Me lo lié en una edición en inglés. Fue un libro que me impresionó mucho. Y era un libro que le tenía, pues, eso, cierto respeto, cierta, bueno, pues, con el autor le tenía, estaba ante alguien muy, que yo le tenía como, no voy a decir una alta estima, pero le decía cierto respeto a la figura, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, luego, pues, por gajes del oficio, pues, te pones en contacto con él y empiezas a cambiar e-mails y empiezas a hablar de derechos, de dinero. Entonces, fue un poco curioso, primero, pues eso, hablar con alguien que parece que está en contacto con las verdades del universo y tener que hablar, pues, de royalties, de porcentajes, de derechos, de la portada, que tal. Entonces, bueno, todo empieza, ¿no te acuerdas en un programa de Ecos de los Remotos? No, era el momento inútil, ¿no? Sí. Con Israel, que yo dije que me hacía mucha ilusión reeditar Comunion porque pensaba que era un libro que estaba fuera de circulación y que se podría beneficiar de una reedición, ¿no? Exacto. Y acompañarlo de Informe Comunion, que es otro libro que quien haya aparecido en el cambio recibiréis, que es una revisión bastante pertinente porque luego veremos el libro de Comunion, de hecho, sale en un momento muy determinado con el autor bajo la influencia del personaje, por ejemplo, clave en este libro que es Bad Hopkins, y el libro se enmarca dentro, ya Mario está, ya que no puede más. El libro se empieza a enmarcar dentro de un contexto o de un paradigma ufológico que luego Strieber superará con creces en su obra posterior, de hecho, eso en la película también se percibe. Exactamente, sí, sí, sí. Y el libro de Informe Comunion ya pone de manifiesto, que esa es revisión, como hay cosas que, bueno, directamente lo leeréis, Strieber dice que su experiencia fue mucho más bizarra, que ya de por sí es bizarra, fue mucho más rara y más extraña de lo que el libro recogía. Y Wood Hopkins, no voy a decir, le condicionó para que el libro fuera más digerible para la audiencia ufológica, por así decirlo. Él, de hecho, habla de cosas directamente con connotaciones sexuales muy evidentes, que en el libro original ya están, pero muy encubiertas, y luego en el relato que veréis con el libro de Conroy, pues se va viendo de que el libro, pues, realmente tiene otro... Es un libro mucho más raro, y entonces, bueno, pues eso surgió un poco. A mí me interesaba, sobre todo, yo creo que Comunion per se, aunque comercialmente parece ser que es un éxito, es un libro que evidentemente hay demanda y que tiene interés. Había mucha gente esperando. Sí, pero a mí me interesaba el pack de Comunion e Informe Comunion. De hecho, no me hubiera sentido nada cómodo sacando solo Comunion, porque creo que es un libro que surgió en un momento muy determinado, que fue un best ser editorial, pero que el propio autor luego ha desecho un poco el camino, ¿no? De lo que dice en ese libro, y para que veáis que el sistema sigue latente, o no sé si conocéis a Jason Hursley, es un personaje, cierto, algo controvertido, muy metido en círculos conspiranoicos y de neomagia en Estados Unidos. Acaba de sacar un libro que se llama Prisionero del Infinito, Prisionero of Infinity, donde es un ataque frontal, pero absoluto, diciendo que Striever es un agente de desinformación. Eso es interesante. Que él está intentando proyectar una falsa agenda pseudo-alienígena. Bueno, una serie de... yo todavía no me he leído el libro, pero 30 años después, este libro sigue provocando respingos y sigue provocando literatura, ¿no? Y entonces, bueno, esta es un poco la... mi intrahistoria un poco de Comunion y cómo llego a él un poco... Pero vamos, yo el libro desde siempre me pareció que es una gran obra, en el sentido también literario. Nosotros en Relaciones Anómalas ya sabes que, más allá de los casos de los que nos pueda parecer o de la injundia que puedan tener, nos interesa mucho cómo escribe la gente, ¿no? Por ejemplo, gente como John Kill, como Eduardo Porfrades, son gente que escribe también muy bien, ¿no? Y bueno, pues, quieras o no, pues... Este libro, las 100 primeras páginas, más o menos, el primer tercio del libro, es una maravilla. Está contado por un escritor. No olvidemos que hay novelas suyas que han sido llevadas al cine, como El Ansia. Y tampoco olvidemos que conoce, digámoslo así, las claves para escribir un buen libro. O sea, al principio lo que te cuenta es su experiencia o lo que él va recordando. Porque después lo incorpora, y luego hablamos... La cabaña. Luego incorpora el factor de la hipnosis y lo que recuerda gracias a Bud Hopkins y demás. Pero antes de todo eso, te dice lo que va recordando. Los retazos de su memoria de ese mes de octubre del 85 y después diciembre. Y esa parte es sensacional. Es que parece que fuera una novela, o sea, es una pasada. Está muy bien contada, te metes en el relato. Eso parece una novela, jugó en su contra. Porque ya sabes que él batalla con ficción, no ficción, y de hecho llegó a escribir cartas a... En un momento determinado, el New York Times, de manera algo cruel, lo pasa de no ficción a ficción. Sí, sí, sí. Y eso tuvo... De hecho, si googleáis un poco, en prensa hay anuncios que la propia editorial sacó de científicos avalan la obra de Strieber, porque él estaba intentando... De hecho, gran parte del libro su obsesión es dar... Una de las grandes claves de este libro es que este hombre no deja de dudar en todo momento. Está preñado de dudar. Y eso es bueno. Claro, porque tú te identificas con él porque tampoco esto no lo entiendes. Es algo que te supera, ¿no? Entonces, él te alinea muy bien con el escritor, porque él está dudando en todo momento. Y él en todo momento está buscando aquellos puntos de agarre, de anclaje con la realidad que puedan dar a pensar... O sea, que avalen la verosimilitud del relato. Que para mí es la parte más floja del relato, porque yo no le pido... No le pido que demuestre. Para mí es una experiencia que ha tenido. Cuando va a los psicólogos, cuando va... Sí, o con testimonios terceros que va cruzando, que demuestran que eso pasó de realidad. Bueno, a mí no me interesa. De hecho, la parte más floja del libro es cuando él incluso se pone a hacer una revisión de la ufología más tradicional, incluso habla un poco del caso Roswell. Y el libro ahí decae bastante, porque es una cosa que ya... A mí lo que me interesa es lo que le ocurre en su dormitorio, en una cabaña el 26 de diciembre de 1985, que le supone un shock, como dice John Mack, un shock ontológico, y toda su vida salta por los aires, ¿no? Y lo que él se ponga a hablar de Roswell, pues... Deberíamos más o menos... Willy Striever, escritor... Escritor centrado en qué temas, en terror... Terror, sobrenatural, que no jugó mucho a su favor. Porque, a ver, yo siempre lo comparo con Pons Prades, esto también hablamos en Cuenca. El caso de Pons Prades y este son parecidos, pero son verdaderamente muy distintos. Pons Prades en ningún momento duda. Tú lees su libro y esto es... Esta es mi verdad y lo tomas o lo dejas. Pero ciertamente Pons Prades tenía muchísimo que perder publicando este libro. Además, ideológicamente tenía mucho que perder. Él le había dado voz a víctimas de la represión franquista o a víctimas de la guerra civil. Y esa misma voz, de repente, habla de que en una zona liminal entre Francia y España, aquel comando galforteano que hablamos aquí mismo, aparecen unas entidades que le secuestran y le dan un mensaje... Bueno, claro, estaba invalidando todo lo que había dicho antes. En el caso de Striever es todo lo contrario. La sospecha de que... De hecho, yo creo que en la actualidad este libro hubiera sido considerado directamente un viral o una especie de... De hecho, muchísima gente no ha descartado que esto sea todo. Una treta publicitaria de Striever que se le fue de las manos. Porque hay quien habla que en esa época que se publica Comunión... Porque ya tenemos que dejar de decir Comunión. Comunión. Bueno, es que eso es el gran debate. Es el gran debate de... Entendemos aquí, con acento en la O. Comunión. No, digo, en esa época, él estaba un poco de... En una época de bajón. De bajona. ¿Puede ser? Los 40, Álvaro, amigo. Ya algún día sabrás lo que es. Sabrás lo que es. Y hasta esto puede pasarte. Pero realmente... Yo alguna vez he hecho un paralelismo. Y es cierto. Si alguna vez... Espero que no. Habéis coqueteado con la depresión. Y la ansiedad. Este libro sigue un esquema de un proceso de recuperación de un shock. Una crisis. Un duelo. Sí, sí, sí. Y una aceptación. Esto se ve también en la película. Pero bueno, también puede ser un trauma sobrenatural que le provoca una depresión emocional. O sea, no estoy diciendo que sea... Sí, sí. Pero yo siempre pongo lo mismo, que a veces este tipo de situaciones forteanas tienen una correlación con los estados emocionales que no sabéis muy bien dónde está el principio y dónde está el final. Yo una vez he puesto un ejemplo muy prosaico, ¿no? Que muchas veces hay gente de cierta edad que se le rompe la cadera. O sea, que van al médico y dicen, no, es que me caí y se me rompió la cadera. Y el médico le dice, no, es que se te rompió la cadera y te caíste. O sea, quiero decir que no sabes muy bien exactamente qué es lo que lleva a qué. Claro. Pero el sujeto experimenta una serie de cosas que intenta interpretar de una manera que va desde lo ufológico, Woodhawk-Koniano. Sí. Y luego veremos como, yo no he leído todos los libros, pero luego Strieber deriva a otro tema mucho más místico, mucho más íntimo, ¿no? Vale, vámonos a esa cabaña. Cuéntanos un poquito, porque estamos diciendo que una experiencia traumática, una experiencia terrible, más o menos, porque es muy extenso, ya digo, es todo esto del libro. Pero, ¿qué le pasa a Strieber allí? Sí, realmente, como la génesis de este libro provoca cierto escepticismo en el sentido de que él tampoco sabe muy bien, bueno, no sé, o sí que lo sabe narrar bien, pero no acabas de tener muy claro cómo se produce el desbloqueo de la situación. Él, de hecho, muchas veces habla, y a lo largo del libro lo ve, y dice, vais a leer muchas situaciones en las que yo debería haber reaccionado de una manera, y no lo hice. Es decir, pues de repente, dice que un día vuelve de casa y encuentra que dice, y ve a un fantasmita que se parecía a Casper, que le está atormentando a su hijo, y la niñera la ha llamado, y bueno, una situación que en cualquier familia provocaría terror y inquietud, y él como que las dejaba pasar, ¿no? Era como que no las... Sí, sí, sí. Y entonces hay un momento, el 26 de diciembre de 1985, que el bloqueo, la presa, se abre. Exacto. Y de repente, es esa escena que en la película, para mí, siempre soy muy pesado, pero para mí siempre digo lo mismo, es la mejor irrupción de un alienígena, o un visitante, porque él nunca vive alienígena, que es, tú estás en tu cama, acostado, y de repente se asoma un extraterrestre por la puerta. Sí, asoma, así, como podríamos decir, aflora. No, no, es decir, o sea, no hay mejor irrupción de una entidad forteana de la historia. Hay un gif de eso. No, no, sí, sí, o sea, forma parte de la cultura popular. Y entonces, a partir de ahí, él tiene un recuerdo, empieza a desbloquearlo, no tiene muy claro lo que le ha pasado, y a partir de ahí se abre la presa y empieza a reinterpretar toda su vida. Pero claro, los acontecimientos de la cabaña son básicamente un guión de una peli de terror. De hecho, Comunion, el primer tercio, puede funcionar perfectamente como una novela de terror. Y está muy bien narrado para directamente adaptarlo al cine, o sea, es una cosa así. Quien quiera experimentar con experiencias fuertes, pues se puede alquilar una casa, una pequeña cabaña, y leerse este libro en una cabaña solo, y vas a ver. Eso mola. Hablando de temas de cómo él reacciona, porque bueno, él se supone que al final llega a la conclusión de que ha sido visitado, incluso llevado, contra su voluntad, por una serie de seres que luego describe, y cómo reacciona de una forma no natural. Hay un momento en el que estos seres te preguntan, ¿hay algo que podamos hacer para que te sientas mejor? Y él dice que quiere olerles. Curiosamente, hay una cosa que es muy fuerte de Comunion, que es, independientemente del lugar, el otro día hicimos una presentación en Alicante, y alguien del público nos rescató de nuevo esta escena de que dice, ¿puedo olerte? Que es súper bizarro decir. No, no, ¿puedo olerte? Porque él dice en el libro que necesitaba anclar una realidad, y entonces al final el olfato se supone que es uno de nuestros sentidos más agudizados o más primarios, y necesitaba anclarse al olor, ¿no? Y justamente para que veáis este libro, toca unos, no sé si por, esto para mí es el gran debate, ¿es destreza del autor, es una destreza literaria, o está poniendo en de manifiesto algún tipo de factores atávicos que nos activan o nos disparan respuestas? Pero es verdad, yo no te había comentado esto, y hay gente, muchísima gente... Ah, no, yo no lo sabía. Luego también hay una cosa que me fascina mucho, son los detalles, Strieber juega muy bien a los detalles, por ejemplo, va a la nave, dice que está el suelo desordenado, está sucio, eso en la película se ve, hay una escena, si ponéis Comunion, Christopher Walken, sale Christopher Walken así como recostado, medio desnudo, y salen todas las máscaras detrás de los alienígenas. Como si fuera todo el catálogo de las entidades, y es un sitio mugroso, que además luego en el marcapáginas hay una cita de Strieber que es fabulosa, que habla de estas entidades con alma, sí, déjamelo que lo lea, para que... Dice, estamos creando crepusculares dioses postindustriales en lugar de los gloriosos espíritus del pasado, en lugar de Apolo conduciendo su carro de fuego por los cielos, o la diosa de la noche extendiendo su manto de estrellas, habíamos creado pequeños dioses de color gris metal, con alma de bucanero, parece una canción de Dr. Voltaje, y naves cuyos interiores nos recordaban a las bodegas inmundas de un navío acorazado. Esto es el lirismo forteano, ¿no? Pero la clave es eso de crear dioses, ¿no? De crear esas entidades. Claro, él en todo momento, el libro, de hecho, habla mucho de la diosa Isis, que bueno, realmente no estoy muy al... aquí hay alguien en el público que seguro que podría ahondar en ello mucho mejor que yo, pero él está todo el rato haciendo conexiones con dioses de la antigüedad, con experiencias místicas, y para él es toda una manifestación de lo mismo. Él tiene claro que hay algo que viene del mismo lugar. En la película se dice también. Claro, y es un lugar que él puede ser espiritual, puede ser dimensional, puede ser fisiológico. Él en todo momento duda, ¿no? Y esa es un poco la grandeza del libro, que sabe generar unas coordenadas dentro de todo el desconcierto, que te llevan con raíles, como en los videojuegos un poco, pero que en todo momento estás sentado con el autor. Él al principio, Willy Striever, hay un momento en el que piensa, debo estar loco, debo estar fatal. Pero si compruebo que alguien más ha vivido esta experiencia, es posible que ya no sea una pura locura. De hecho, se hace un análisis para ver si tienes esquizofrenia. Sí, como Pons Prades. Exactamente. Y da negativo, por cierto. Pero él, en un momento dado, piensa, puedo estar loco. O sea, es su primera hipótesis para hacerlo. Sí, o tengo un tumor cerebral. Él habla también de la, ¿cómo se llama? De una malformación del lóbulo relacionada con la epilepsia. Exacto. Pero bueno, al final, en todo momento él está intentando darle cierta consistencia objetiva a lo que para mí, bueno, yo sí me tienen que... A mí me preguntan, bueno, ¿tú qué piensas de lo de Striever? Bueno, yo pienso que él ha tenido una experiencia, la naturaleza final no la puedo definir y realmente tampoco me importa. Para mí, lo que más me interesa de Comunión es que es significativo. O sea, es su simbolismo, que la naturaleza final de la experiencia, yo no estoy tan interesado, ¿no? Bueno, tengo muchísima curiosidad, pero ni la invalida en un sentido u otro, ¿no? Si Striever hubiera sido toda una ensoñación de Striever, para mí seguiría teniendo valor, no un valor, a lo mejor, ufológico, pero sí un valor antropológico. Fijaros en la portada, que nos puedes comentar algo de la portada, porque las reediciones que hacen aquí en Reediciones Anómalas siempre tienen una portada parecida, pero distinta. Pero vamos, es el arquetipo, ya sabéis, ya veis el arquetipo. Aquí, si me demandan, no voy a poder... Bueno, y en marcapáginas, que la has leído, pero no la has enseñado, aquí lo tenéis. Una pasada. Un acto de... Lo voy a poner aquí, porque así me quedo con la página. Así no te lo robo. No, pero el tema de la portada y otra cosa, ¿él es el que pone de moda este tipo de ser? No, no, no. Mucho antes ya estaba hablando de esto, ¿verdad? Absoluto, a ver, una de las grandezas de esta portada es que forma parte integral del libro, no es que sea una portada, es un retrato que él hace en medio de su propia lucha interna, de su búsqueda interna, perdón. Y la magia es que se lo encarga a un autorrealista, a un pintorrealista, y entonces acaba capturando algo que verdaderamente inquieta, pero esta imagen estaba amortizada ya en... Claro, ya había salido de ciencia. No era revolucionaria, era un oro. Los hombres Betty y Andrea son multitud de casos o de encuentros de tercer tipo, de cuarto tipo, esta figura ya estaba, entonces tiene muchísimo mérito que de nuevo este libro pues consiga con esta imagen que aparentemente, de hecho, ¿sabéis la historia de Aleister Claude y Lam, no? Sí, es una figura, pues es que ya está. Pero cuéntala, cuéntala para que los que no... La va a contar Mario. Mario, venga, cuéntala tú. Toma. Enconecta el... Es que ya me he cansado de hablar. Ahora. Sí, sí, sí. Y ya de paso reparte un poco, ¿no? Para que la gente se está aburriendo aquí. La tercera parte, la tercera parte. Vamos a inaugurar la silla caliente. Luego, quien quiera venir a la silla caliente, que se ponga aquí delante y así... Esto va a ser como... Y también podéis contar como en este fanzine. Esto es como el first date de Porteano. Vamos a ver si hay match o no hay match. Podéis contar vuestra experiencia. Este librito que se llama Nuestra primera comunión es como cada persona... Es un fanzine. Yo estoy aquí también. Este fanzine cuenta como cada persona descubrió que existía esto. Por ejemplo, yo lo descubrí por la película antes que el libro. Entonces, si alguien quiere contar su experiencia de cómo descubrió que existía comunión y el impacto de ver esta cara en el libro o de ver a Christopher Walken, que es mucho más inquietante, pues que lo cuente. Mario, adelante. Bueno, sobre lo de Crowley que ha mencionado Pablo... Coge el micro, coge el micro. No, no, coge el micro. Mejor. Bueno, preséntate. Tú haces rímate. Bueno, yo soy un friki que viene aquí a... Has llegado bien esta vez. Perfectamente. La última vez te perdiste. No, me he comprado un dispositivo... Y es de Madrid, ¿eh? Es de Madrid. No es un mundo paradero. No, me he comprado un dispositivo ya en condiciones y se llegaría. Bueno, respecto a lo que ha dicho Pablo de Crowley, este ser, digamos, que ya estaba, como ha dicho, porque Crowley en el Cairo tiene una especie de... bueno, él no, su mujer. Tiene una experiencia, digamos, paranormal o extraña. Forteana, ¿no? Sí. Forteana, que dice que ha tenido una revelación proveniente de un dios egipcio. Y se lo identifica con Horus. Y su mujer, por decirlo automático, empieza ahí a escribir lo que es el libro de la ley. Que quien no lo conozca es un libro muy curioso y muy rayante. Es el que ha reeditado... Sí, la felixera. Una editora a nuestro nivel. Sí, más o menos. Y resulta que esa entidad se hace llamar Aiwash. O Lam, también. Aiwash, como el arqueólogo... Saki Kawasei, más o menos. Ah, bueno. Se lo ha parecido. Se lo ha parecido. Y ahí le... bueno, pues le relata a su mujer, a la mujer de Crowley, lo que es la filosofía de Telemá. Pero la imagen es muy parecida a un arquetipo de un gris. Solo que no tiene los ojos así negros. Tiene párpado. Hay algunos... Si alguien se acuerda de lo de Roswell, que aparecen estos... Sí, sí, sí. En teoría dice que esto, lo que tiene negro de ante los ojos, es una especie como de... De película o de velo o de velo, ¿no? O sea, rara. Sí, sí. Pues el personaje que escribe Crowley, que lo dibuja... Hay un dibujo, es igual. Es exactamente igual. Mira. Mira, sí, sí. Bueno, es igual, tampoco me parece tanto. Se parece incluso a mí. Se parece a un superhéroe, a un villano de Superlópez, ¿no? Él me recuerda. Sí. Y bueno, el caso es que se parece bastante y es una figura que ya estaba... Hay gente... A mí el otro día en una presentación me dijeron, a mí me recuerda una mantis religiosa y me dio un mal rollo. ¿Por qué? Por los ojos. Pero él en todo momento está haciendo establecimiento con el tema de la mente colmena y una especie de inteligencia colmena. De hecho, recuerdo que la película no sale una mantis o algo así. Sale un bicho rollo. No, en un metro hay una escena bastante... Un insectoide. Que se puede haber resuelto mejor, digamos, en el metro y de repente hay una... No, en el bus, que hay una chica que le dice, este bus lleva no sé dónde y de repente la chica se transforma en un insecto. Un poco troma el susto. Bueno, ¿y a ti qué te ha parecido? ¿Por qué estabas ahí mascullando y murmurando mientras hablábamos de Willy Striever? Porque lo voy a decir claramente, Willy Striever me parece un cantamañanas. Bueno, pues bien. Así, claramente. Mientras compres el libro a nosotros nos parece fenomenal. Mientras lo leas y opines, no. Yo cantamañanas sobre todo por Comunión, que le diré mucho que agradecer, aparte que se ve en un momento, yo creo que idóneo, a Art Bell. Quien no lo conozca es, digamos, como Iker Gemene, pero algo bestia. En Estados Unidos. Con lo cual ya tenía un programa... Yo creo que es una sociedad entre Gemene en Los Santos y... No, no, porque el tío es de la radio, es un tío así muy polémico, ¿no? Sí, siempre era polémico. Sí, sí. Y ayudó mucho a Striever, porque tiene entrevistas con Striever desde casi la salida de Comunión. Las entrevistas de Striever y Bell son Comunión, 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 más Comunión y sigo en Comunión. ¿Y se pueden encontrar online o...? Se pueden encontrar online. Si alguien las quiere, le dejo mi correo y yo se las puedo perfectamente. Pero están en inglés, evidentemente. Están en inglés, en español no están, están todas en inglés. Pero merecen mucho la pena. Pues son muy curiosas. Pero conforme van pasando los años, Striever tiene unas lagunas mentales que son dignas de película. Un día mejor dicho. Y hay cosas que en el 92 afirmaba, ya en el año 98 ya, donde dije, Diego, ya no me acuerdo. Ahí podríamos hablar muchísimo de la hipnosis y si es capaz de fomentar recuerdos que no estaban... No, 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 si, más Hawkins tiene... Mucha culpa, por decir, toda. Y yo tengo una duda, aparte de esto. ¿Alguien ha preguntado a Christopher Walken su opinión sobre Comunión? Eso es interesantísimo. Yo no lo he encontrado por ningún sitio. Pero se le ve muy dispuesto en la película. Sí, se viene un poco arriba. Pero estaría bien que alguien le preguntase su opinión, ya que sigue vivo. ¿Pero te interesa su opinión? A mí sí. Pero es un actor, ¿no? Bueno, Striever es un novelista de terror. Es un estipo... Sí, sí. Bueno, también lo dice. Ahí más dado, ¿eh? Ahí más dado. Ahí te vamos a ver. Ahora luego en edición puedes meter el pasca. No, vete, chas. Muy bien. ¿Y algo más que pelar? A ver si alguien no compra el libro. A ver si lo consigues. Hombre, comprar el libro como novela de ciencia ficción... Y para sujetar alguna mesa también viene bien, ¿no? Pero tú te lo has leído, ¿no? Yo me lo he leído en inglés. ¿Cuándo lo descubriste tú? ¿Cómo lo descubres? Por lo menos yo, los lectores que critican con el libro comprado, no tengo nada que ver. Yo lo descubrí en los años 90. La película de Christopher Walken. Primero la peli, ¿no? Y luego dijiste, ¿quién está detrás de todo esto? Bueno, y luego escuchando las entrevistas y demás... Sí, de hecho, su trayectoria posterior, que roza hasta el mistifismo. De hecho, ha tenido cierto tipo de derivas un poco... Un poco, digamos, como Miguel Blanco, pero lo bestia. Hostia, vamos a ver si me buscan la ruina. Quien sepa inglés o le interese, Striever tiene un programa semanal que se llama Dreamland. Dreamland. Que precisamente lo comenzó con Arbel, curiosamente. Luego Arbel lo dejó por distintas circunstancias de la vida. Fenamix, eso dice en donde yo vivo, haciendo amigos. Sí, acabaron mal, yo creo. Y bueno, resulta que el programa es un delirio continuo semanal. Tiene brujas, tiene señoras muy recurrentes. Pero lo forteano es así, tampoco hay que... Bueno, pero es que tiene temas muy ridículos. Pero es que el fenómeno es ridículo. Eso es un poco lo que... De hecho, en el libro de Informe Comunión, yo lo cuento siempre. Hay una escena muy bizarra, que yo la cuento siempre y la gente no se lo cree. Que dice que Striever, cuando lo sacan de la cabaña, le estiran desde el pene. Y Bad Hotkeys le obligó a que no dijera eso porque iba a perder toda la credibilidad. Pero es que el fenómeno es ridículo siempre. A Rocos y Frey también le estiran del pene. Bueno, bueno, bueno. Venga, un aplauso para Mario Martín. ¿O no? Sí, pero... Tarjeta amarilla, aquí va. Hombre. Bueno, muchas gracias, Mario. Vas a ser feliz al que tenga que editar este programa. Bueno, ¿alguien más quiere formar parte de esta silla caliente de...? Una cosa que se ha olvidado. Esto es todo el mismo tiempo que Travis Vuitton. Travis Vuitton es 90... Sí, sí, pero vale, vale. Pero estamos hablando de la peli, el libro en sí... No, no, el libro. Bueno, el libro en sí sí es más posterior, vale, vale. Sí, pero además son de la misma época. Finales 80, primeros 90... No, pero sí, vamos, sí siempre hay casos. Sí, sí, pero que el de Travis Vuitton también tiene... Bueno, Travis Vuitton... Tienes un debunker, ¿eh? No, a mí el caso de Travis Vuitton me parece muy interesante. De hecho, estuvimos a punto de entrevistarlo en un programa de radio, pero al final hubo ahí ciertas... Bueno, de repente cortó la comunicación. No, estuvimos a punto de entrevistarlo. A ver, está claro que hay una cosa, y espero que estemos todos de acuerdo, que hay una cosa que se llama el fenómeno OVNI. Bien. Que es muy... Tiene muchos vericuetos, tiene... Hay personas que piensan todavía que pueden ser las típicas naves de chapa y tornillo. Hay personas que ya no, que ya hay un nuevo paradigma, pero realmente tiene un componente completamente absurdo. Si uno se pone a ver los libros de encuentros con humanoides, si uno se pone a ver los dibujos que hacen los testigos, son tan variados y tan extraños. Algunos parecen duendecillos, otros parecen muñeco de Michelin. En fin, hay una panoplia ahí de seres que desde luego lo hacen... Y luego, cuando cuentan sus experiencias, los que hablan ya, porque ya estábamos hablando del fenómeno de la abducción, que ya es un submunto dentro del mundo del fenómeno OVNI... Sí, pero aquí es la abducción ya fusionada con los presentes de dormitorio, además. Exactamente. Entonces, hay aquí un catálogo de seres. Aquí hay una cosa que es muy interesante, que es lo que se llama el sesgo del ufólogo, que quien tenga curiosidad para verlo en tiempo... O sea, quiere leer un testimonio. Hay un programa que se llama Juan Gómez, de Nueva Dimensión. ¿Existe? Sí, sí, sí. Pues tiene un programa dedicado a un caso famoso de Cantabria, donde hay una persona que una noche oye un ruido, se asoma por una ventana y aparece un enlutado. Bueno, una historia que parece que también se integra con una tradición española rural, o sea, así decirlo. Bueno, pues Juan Gómez vuelve a entrevistar años después a esta persona, que no voy a decir los nombres porque ya estamos poniéndonos aquí. Había sido recogido el caso por una de las figuras más prominentes de la ufología nacional, que todos imagináis quién es, uno que recorrió muchísimos kilómetros a... Tras los OVNIs. Tras los OVNIs, creo, si no recuerdo mal, que habla de un enlutado y tal, y dice este señor, no, no, es que este caso... Ah, sí, sí. Sí, sí, también. Que este dice, este caso no fue así. Dice, yo me asomé por la ventana y vi a un señor de tres metros que era un cazador gigante que se asomó por la ventana y se fue. Vi a un tío, a un cazador gigante de tres metros que se asomaba por la ventana. Pero si cuentas eso, te compitas en ridículo. Yo siempre me pongo un ejemplo. Tú, yo te cuento el caso del gnomo de Girona. Sí, sí, sí. Yo me voy a Girona y digo que he visto un gnomo, soy el ame reír de toda la prensa del misterio. Exacto. Si digo que he visto un gris y cuento una historia con ciertos flecos o ciertos tintes, de cierta manera, tengo cierta aceptación. Entonces, esto evidentemente ha jugado a favor y en contra de ciertos testimonios que se han tenido, por eso decíamos, lo absurdo siempre ha estado ahí, lo que pasa es que el sesgo de los que lo cuentan lo ha condicionado de tal manera, y esto John Kill se dio cuenta en los años 60, es que no estoy diciendo nada novedoso. John Kill decía, los ufólogos son la peor lacra que tiene el fenómeno ovni, porque se dedican a intentar autoconfirmar muchísimas de sus suposiciones y no dejan que el fenómeno cobre la naturaleza totalmente absurda que tiene, porque ellos quieren su hipótesis de tuercas y tornillos. Depende del pensamiento de cada contexto. Entonces, bueno, pues aquí al final, la influencia de Wood Hopkins, como tú has comentado muy bien, pues hay gente y de hecho hay una divergencia entre Wood Hopkins y Striever, total. O sea, hay un momento que Wood Hopkins desaparece de escena y nunca va a volver. De hecho, en la película no existe Wood Hopkins. Bueno, hay un trasunto, ¿no? Hay de... Hay algo, pero no, es una señora, es una señora que hace un club de, en vez de alcohólicos anónimos, pues eso. Eso en el libro sí que sale. Testigos, sí, testigos del insólito. Y de hecho es muy interesante porque cuando se juntan todos los testigos, le dicen, en la película, le dicen, bueno, a ver, tú eres escritor, a ver qué vas a decir de nosotros para que no nos traten como locos. Y cuando ella se suelta, dice, no, es que yo también soy uno de vosotros, o sea, he tenido una experiencia forteana, extraña. Ahí le dicen, pero a ver, ¿qué tipo de seres viste? ¿Viste la nave? Ya lo meten por el fenómeno ovni. Ya lo intentaron meter en la casilla, ¿no? Como si hay un tema de que hay una realidad que se manifiesta y si lo viéramos con la mente completamente abierta, veríamos que se ha manifestado de muchas formas. Y luego hay otra cosa curiosa, que en el libro de Striever, yo nunca he entendido por qué le llaman Gris, porque luego tampoco están Gris. Pero bueno, el Gris no es la única entidad que sale. No, 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 no. De hecho, en la película sí que se recoge bien los minions estos extraños. Y el robotito. El robot y luego como otra figura que es una especie de reverso tenebroso del Gris, ¿no? Y bueno, ahí hay un ecosistema de entidades bastante curioso. De todas formas, sí que está para él en la que tiene, en todo momento, como le parece que es la que está orquestando todo a su alrededor. Que no sabe por qué, pero él piensa que es femenina. Sí, 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 sí. Tampoco sabe por qué. Bueno, luego yo tuve que traducir una... De hecho, lo veréis en el libro, que hay un pasaje que le dice, ¿estás empalmado? O sea, eso en el libro lo tuve que... Y yo mirándolo una y otra vez en inglés diciendo, a ver si hay hard on, hay otra acepción que no sea... Y no, digo, ¿de verdad tengo que traducir esto? Pues sí. De hecho, en el libro, en Comunion, se suaviza mucho el contenido sexual, que no llega a ser al caso de Vilas Boas, pero hay una contonente, por lo menos sensual, sensual, por no decir sexual, ¿no? Y de lloración pura y dura también, ¿eh? Sí. De sentirse vibrado. Bueno, de hecho, es... Porque aquí está todo el arquetipo este. De hecho, es uno de... Sale hasta en South Park. Lo de la sonda anal, ya sale en South Park, que quiere decir ya que, vamos, pues ya da igual. No quería decirlo, pero efectivamente, aparece también el cliché, vamos a llamarlo así, de la exploración. Él dice que le introducen una máquina por el recto y que empieza a explorar como si tuviera vida propia y dice, yo creo que está mal intentando analizar mis heces. Bueno, también tiene un punto escatológico el libro, pero es muy breve. Todo eso está, ya digo, en las cien primeras páginas. Su experiencia, tal y como la va recordando, aunque tenga lagunas, aunque luego se desdiga. Porque, claro, ¿hasta qué punto las personas que le he intentado ayudar? Su mujer, la primera, que al principio le intentó... Bueno, no, su mujer juega, de hecho... Juega un papel muy importante. No, al final del libro se demuestra que es una especie de contrapeso, parece que incluso diseñado por estas entidades para que este señor no se vuelva loco. Exacto. Y que ella como la mantienen al margen, entonces cuando este señor vuelve a su vida cotidiana, pues esta mujer, porque dicen que si los dos tuvieran acceso a esa realidad, pues se volverían completamente, ¿no? Entonces era un poco una especie de contrapeso, ¿no? Y ahí hay un... De hecho, a ella también le hacen una sesión de hipnosis. En el libro lo podéis ver. Juanjo, ¿no te apetece venir y contarnos tu experiencia comunión? Venga, una, a ver, sí. Vente aquí, vente aquí, venga. Cuento, bueno. A la paestra, a la paestra, por rara. Hombre, un poco rara. Más rara que la de Striever, no creo que sea, pero bueno. Enchúfalo. Que te puedan oír. Pues, a ver, yo leí hace bastante tiempo, pero me lo descargué en inglés, tampoco me complique mucho. Una copia legal, pero es esto, por supuesto, sí. Aquí no apoyamos la piratería. Y la verdad es que, bueno, lo que hice es una de estas lecturas que haces muchas veces, más que disfrutando la lectura, que espero hacerlo ahora a través de vuestra traducción, lo que hice fue recabando datos. Y yo llegué a Comunion porque me interesaba la presencia del alma, en el caso. Como lo trabajé sobre un PDF, creo que aparece el término alma como veintitantas veces. Y es algo bastante raro dentro de un libro ufológico. Y a mí eso fue lo que me interesa, porque cuando estoy hablando de todo el tema un poco corporal, de todo el tema de la sonda, hay un aspecto que es el origen de la palabra comunión, porque es lo que defiende la comunión entre especies, en el cosmos. Y habla de comunión de almas, que es algo que iba un poco en contra de lo que era el paradigma, digamos, de las abducciones en la época. Porque el paradigma de las abducciones, el dominante, era que venían aquí, nos extraían fluidos, cogían muestras... La granja humana, ¿no? Claro, querían, tenían curiosidad, nos tenían como a colonizar, a estudiar, e iban extrayendo ese tipo de información. Entonces era algo como realmente una obtención de datos de nosotros, y nosotros un poco sus cobayas. Lo que plantea aquí es algo muy distinto. Llega a decir que con su mirada es capaz de penetrar y acceder a la esencia, incluso que son capaces de conocernos mejor que nosotros mismos, y simplemente con la mirada. Entonces van buscando las esencias, van buscando esa alma que nosotros tenemos, y que luego además ha habido toda una corriente de ufología, de corte cristiano, un poco nueva era, que está ahora mismo... Estriber es católico... Eso es interesantísimo. Y estaba con Gurdjieff también. Sí, totalmente verdad. Por eso hay una proyección ahí, bastante de ideas, y le da ese toque místico, cuando habláis, por ejemplo, estáis hablando de lo sensual, de la mirada seductora que él llega a decir, como si fueran capaces de arrancarte el alma... Entonces eso a mí me llamó mucho la atención, porque hace un giro que fue por lo que a muchos ufólogos de la época les hace un poco temblar, porque el paradigma estaba como muy asentado de no vienen aquí, no somos objetos de la laboratorio, y de pronto éste te hace una lectura mística, que en lugar de crear una alteridad entre especies, aquí lo que hace es una comunión entre especies en el cosmos. Y entiende un puente espiritual entre dos especies, que en principio podemos partir de evoluciones totalmente distintas, y en la que a través de esta semilla espiritual, que supone que nosotros tenemos, pues es capaz de ligarnos unos con otros. Entonces, claro, esto puso muy nervioso a muchos ufólogos que tenían como muy asentado ese paradigma. Entonces, a mí esa fue la lectura que me llamó la atención, que los traje, porque luego ha habido, como digo, una corriente, que yo sí que detesto ahora, por ejemplo, que es tanto dominante el tema de los reptilianos, la idea es que se alimentan de nuestras emociones, sobre todo si son emociones negativas. Y hay una corriente cada vez más creciente de ufólogos y teóricos de la conspiración, que lo que dicen es que vienen ahora a cogernos el alma, porque son seres, incluso hay un... Y los arcontes, ¿no? También, lo iba a decir yo ahora mismo. Hay incluso teorías muy chulas, que son auténticas... John Lash y... Que dicen que realmente si te utilices son robots, son seres biomecánicos que no tienen alma y vienen a ser inmortales. Son drones de otras civilizaciones. Y entonces vienen a saber cómo crear el alma y cómo incorporar. Entonces, un texto que a mí me parece muy de ruptura en esa época, que se bifurca en esas dos direcciones, para mí es comunión. Entonces, yo hice esa lectura. O sea, fue más por ese contenido. No lo he disfrutado como, ya digo, la lectura de que tú te lo lees, sino más capturando datos, con esta idea de perseguir un poco... El concepto de alma es un concepto que no está presente en la ufología normalmente. Porque la ufología dominante, digamos, que la tenemos, por ejemplo, en el canal de historia, es una ufología materialista. Lo que te está diciendo es que si tú crees en un dios es mentira, porque son seres extraterrestres que no son sobrenaturales, sino que tienen una tecnología de la leche. Lo que nosotros seremos dentro de miles de años. Entonces, si tú crees en Jesús, crees en Buda, no, no. Es que son inteligencias, son seres civilizados, pero que tienen unos grandes conocimientos científicos. Frente a esa idea de materialismo, hay un montón de religiones que de pronto se sienten agredidos por la ufología. Porque acaban de deshacer todo su pensamiento religioso. Todos sus dioses desaparecen, ¿no? Y Comunión yo creo que viene un poco a reconciliar a aquellas personas que creen todavía que hay una ufología que puede ser espiritual. Vienen a espiritualizar, yo creo, un poco la ufología. Y a mí me parece un texto en ese sentido que marca un giro. Y por eso fue por lo que no leí. Pues yo, me parece muy interesante tu perspectiva, porque es la primera vez que la oigo. O sea, no es verdad, todo el mundo se acerca a este libro como un relato de terror, ¿no? Y tú eres un poco más... Rato, sí. Sí, estás acostumbrado que te lo digan. No, tienes un enfoque más entomólogo, antropólogo, que vas... Y para ti, ¿cómo te funciona el libro como relato de terror? ¿No te inquietó? O sea, la escenografía de la cabaña, todo eso que personalmente me provocó pánico. Tú te adentras ahí y eres totalmente consciente de que estás ante... Es que mi problema es que, como te digo, para mí lo utilizo como libro de texto, como fuente de datos. Es por eso que no he disfrutado de una lectura realmente de... Pero no te llega a contagiar en ningún momento esa inquietud. Me chocó mucho la cuestión, sobre todo, en análisis, por ejemplo, la mirada, cómo él describe la mirada de estos seres, cómo penetran, y cómo, ya te digo, más que el tema así de los cabrosos, o de las ondas, a mí me interesaba cómo él, mirando esos rostros, esa mirada penetrante que dice que llega hasta el alma, que son capaces de... Tenía la sensación de que ellos le conocían a él mucho mejor que él mismo se conocía. A mí eso sí que me... Porque es una manera de describir las abducciones que no es lo habitual. No, no, no. Que se queda en la parte más médica, si quiere, el más casi forense. Sí, sí, sí. Y él, en cambio, hablaba en términos espirituales. Ya te digo, la presencia del término alma, creo que era meditante, tantas veces, y era muy fácil, metías en el pendiente y te salía. A mí eso me resultó muy llamativo. Y eso sí que... Es decir, para mí es, salvando las distancias, pero tenía un punto a leer a Santa Teresa. No, no, no. De hecho, esa parte sensual que tú dices, ahí hay una proximidad entre lenguajes, entre la narrativa, entre una cosa y otra. Por lo menos la narración de esa robo. Y luego hay una estructura de agonía, éxtasis, que también... Y luego me parece muy interesante que a mí, no sé qué vosotros ha parecido, me parece que verdaderamente me llama mucho la atención el título del libro. El subtítulo también. No, no, pero el libro Comunion es muy atípico, muy atípico. No, no, es que es literalmente, o sea, no hay que hacer ningún tipo de... Pero claro, no sé si recordarás que te lo leíste ya hace ya tiempo, que él narra cuando decide cambiar el título, que está con su mujer en el lecho, por así decirlo, y están hablando íntimamente. Es un libro de muchas intimidades. Y el libro se iba a llamar Terror Corporal, Body Terror, que hubiera sido un libro de... O sea, un título de pelotazo, de bestseller y de repente pone Comunión. Que dentro de... ¿Cómo se llama el libro de Abraham? Hopkins, se llama Intrusos. John Mack Abductions. Y este señor de repente, lo que dices tú, salta... Disuelve las distancias entre dos especies, que era lo que estaba marcado antes, y ya te digo, una otredad, una alteridad la rompe y la fusiona. Entonces, a mí eso me resultó muy llamativo y ha generado... Yo creo que eso que ha generado como una difurcación de verlos como enemigos, como tal, a una próxima... Es cierto que hay religiones de estas ofolátricas, ¿no? Que hacen culto... Platillistas. Claro, que manejan un poco que se haya salvadores y tal... Pero son mucho más toscas que... Esta es muy sutil, ¿eh? Y la abducción siempre ha sido como un elemento agresivo. Había como algo en el... Intrusismo, o sea, algo violento. Y él, en cambio, lo convierte en una experiencia mística de Cuarrobo, ya digo, como Santa Teresa cuando se funciona con el todo, tiene una experiencia sinefable, que eso es un poco lo que relatan. Sí, sí, sí. Mira, hoy justo además en la comida comentaba una... Hablando un poco de la... Como tú te puedes decir, ¿no? Que está muy discutido si es una experiencia real, si la noveló... Creo que estaba también en una época floja como escritor de ficción y tal y cual. Esto fue un... En cash. Y vamos, un poco de cash. Pero es... Hablando hoy, que hemos estado de pescado para comer antes de venir aquí, comentaba la experiencia que estoy ahora tratando de seguir, que es una chorrada, pero creo que es muy significativa, de una persona conocida que veranea con su familia en los fiordos noruegos por ahí y con una caravana y de pronto sale... Pero una persona conocida tuya. Sí, sí, sí. Entonces, quiero... O sea, me ha llegado el relato ahora de manera indirecta y quiero entrevistarla porque es una curiosidad. Es una curiosidad, para que veáis, ¿no? Esta persona sale por la noche, tiene la caravana, está con la familia, sale por la noche y empieza a caminar por un bosque. Y de pronto, en un momento dado, caminando, o sea, no estamos hablando de una persona nada asceta, o sea, una experiencia, digamos, laica, totalmente secular, va caminando... Está haciendo senderismo, ¿no? Estaba paseando, o sea, había dejado la caravana, los niños creo que están acostados y tal, y se pone a pasear. Y de pronto, estaba caminando en mitad del bosque y dice, tuve la sensación de que somaticé, incorporé todo el dolor del mundo, todo el mal que hay en el mundo. Tuve esas experiencias. O sea, una experiencia de estas que te narran los místicos, absolutamente ondicomprensiva, donde tú tienes ahí, que es absolutamente inefable porque no tienes palabras para poder describir que es lo que está pasando, pero tuvo la sensación de todo el horror, todo el mal, todo el dolor que hay en el mundo, lo sintió. No sabe ni cómo, ni por qué, iba caminando y sintió eso. Y no se estaba preparando en ninguna regla monástica, ni a dieta de nada, rigurosa, nada. Tuvo eso y volvió otra vez a la caravana. Entonces, quiero decir que es posible que muchas personas, aquí además, fijaros un contexto este, absolutamente vigilia, este que es más en el duermevela, es más fácil que puedas tener este tipo de cosas. Pero esta es una persona caminando, tengo que ver el contexto de si, porque sí que había algún contexto personal, claro, pero que nos puede pasar a cualquiera, o sea, tú estás ahí, de pronto, pum, te estalla esa sobredosis de emociones y ella decía, pero fijaros que podría haber experimentado amor, como dicen, la sabiduría del mundo, lo entiendo todo. Una epifanía, ¿no? coge y es el dolor, o sea, somatizar el dolor, el dolor del mundo, el terror, y no sabe ni expresarlo y siente eso. Bueno, lo de le puede pasar a cualquiera. Perfectamente que Striever le pasara algo por el estilo y luego, bueno, no fuera como un suervo, ¿no? Pues pudiera ir enriqueciendo. No digo que es muy tranquilizador para lo que nos estén viendo y los que están aquí, lo que me puede pasar a cualquiera. Preparaos, preparaos. Estás planteando un verdadero escenario de terror. Pero eso me gustaría indicarlo porque sí que estamos acostumbrados y es un problema cuando tú, hablas con testigos, analizas estos temas que parece que cuando tratas de dar una explicación psicológica de algo a esto como que le estás agrediendo porque le estás quedando veracidad. Yo creo que todos asumimos que yo puedo tener lo que es el colon irritado, me puedo dolor una pierna, tal y cual, y no pasa nada, no por eso me estás cojón y ya desahuciado, no nos puede pasar nada en el cerebro, no podemos tener un constipado cerebral. No, parece que ya eso es que estamos locos, ¿no? Nos pasa también, es un órgano del cuerpo y puede tener estos flashes y no pasa nada. No pasa nada. Pero siempre que entramos en esto como que no, que tenemos que ser máquinas perfectas, racionales y si ocurre algo de este tipo es que hemos entrado en contacto con algo. No, hay cosas muy llamativas dentro de la mente que no indican ni que estamos locos ni nada por el estilo y que debemos asumirlas como que se pueden confundir con experiencias de un contacto de otro tipo. Esto también es muy interesante lo que comenta Sánchez Oro que hay una, hay distintas escuelas en el mundo y hace poco, un poquito de spam. Nosotros editamos un libro argentino que se llama Los extraños y se han volcado mucho en las experiencias chamánicas porque allí tienen otro predicamento, ¿no? Y es, bueno, hay gente que hace una correlación. Además, Tomás Bullard, un antropólogo, ha escrito bastante sobre el tema y es que, o sea, el viaje chamánico y la adducción comparten muchísimas cosas. Y claro, aquí tú me has dicho, nosotros tenemos, dice Santa Teresa de Jesús, perfectamente entendemos lo que estás diciendo, pero allí en otras culturas pues lo van llevando a su esquina, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero al final, estamos hablando de estados, a mí me gusta hablar de estados extraordinarios de conciencia que los estamos interpretando desde distintos prismas pero que muchas veces pues si lo que tú has contado le pones un poquito de imaginación pues de repente se abre una pantalla y vi todo el... Unos seres me mostraron todo el dolor del mundo y que el mundo se iba a acabar y que tenía que hacer algo al respecto. Pues estaríamos hablando de ufología ya, ¿no? Y depende cómo esta persona lo... Ahora mismo el tema está que lo está tratando de introducir en su vida. Claro, pero no puede porque es inefable. Pero la idea es qué sentido tiene. Entonces, hay quien lo puede tomar como una experiencia ocasional, como un episodio y hay quien puede decir que tiene que tomar que es un mensaje y que a partir de eso tiene que cambiar el curso de su vida. Y depende cómo siga y luego también en manos de quien caiga, si cae en manos de un sacerdote, en manos de un ufólogo, en manos de un psicólogo, las lecturas van a ser muy distintas, ¿no? También se le ocurre que cuando ocurren un tipo de estas experiencias depende el que llegue primero o lo que estabais comentando. Es el que le pone el sello a la experiencia. Y luego que llegue un sacerdote que llegue un psicólogo o un chamán, ¿sabes? Entonces, es un poco complicado. Porque ahí estás modelando ya el fenómeno. Yo, al final, uno de los debates que ya que estamos aquí hablando ya de alta ufología, ya como dicen, pasamos del instituto un poco a primero de carrera, a mí, para mí, el debate muchas veces final sobre el tema ovni es si es señal o ruido. Es una cosa que yo siempre intento... Estamos hablando de señal o de ruido. Es decir, son interferencias ontológicas, fisiológicas que nosotros intentamos desde nuestro equipamiento mental, no olvidemos, desarrollado posiblemente para coger frutas en la sabana y que no nos coman unos depredadores, intentando darle sentido a algo que no lo tiene o hay una inteligencia que se está volcando. O sea, si ha sido un cortocircuito, por así decirlo, o ha sido algo verdaderamente... Siempre digo fogonazos, hay gente que ya se ríe de mí con la palabra fogonazos, pero lo que está claro es que hay una estructura y un patrón que se repite en el tiempo, que es para mí la revolución que llamo yo de Jacques Vallée, que Jacques Vallée hace un estudio de textos medievales y descubres cómo en zonas no conectadas, porque no hay una cultura global, se está repitiendo en la misma situación. Entonces, tiene la prueba de que hay algo que se está produciendo, no sabemos la naturaleza final, pero que la realidad objetiva o subjetiva no la podemos tampoco poner, pero lo que está claro es que hay algo que se está produciendo de manera continuada en el tiempo y que es muy significativa para las personas. Sí, me recuerdo al final de una película que hay, no recuerdo cómo se tiende, que es una chica que está en una casa y continuamente cree que tiene presencia de fantasmas y tal, y acaba la película, os hago el spoiler ya, que es preguntando en alto, porque piensa que está hablando con un familiar que había muerto, y dice, ¿eres tú o soy yo? Y ahí es donde, claro, ahí acaba la película, ¿no? Y es a lo que se resume realmente esto, ¿no? Pues no sabes si es un estímulo externo o un reflejo o es una proyección que tú estás haciendo. También se juega con eso en la película, porque con el tema de las máscaras y demás, en la escena del mago, hay una escena... Es una escena clave de la película. Que es terrible, porque es súper, súper, súper surrealista, pues este hombre coge el coche a alta jornada de la noche, a su mujer le dice la típica excusa de voy a por tabaco, se coge su coche y se oye a la mujer diciendo coge su coche en Nueva York para ir a tabaco. Y la mujer se le oye diciendo pero si no fuma. Y se va, se va lejos y se supone que se queda dormido. Pero en ese trance, él tiene una experiencia de entrar de nuevo en una especie de nave, habitáculo y ahí se encuentra con toda la panoplia de los seres pequeñitos y azules con una especie de capucha y los seres un poco más altos y así livianos como que flotan que tienen este rostro. Bueno, pues se encuentra con todo eso y además... Con unos efectos especiales que son propios de la época. Y se encuentra consigo mismo disfrazado de mago y le dice que le va a hacer un truco de magia y ahí habla en boca de la inteligencia que se supone que le ha preparado todo eso. Sabe que no es exactamente él y ahí es cuando sale al reducir el tema de esto, de las máscaras también. Que la película está muy presente y en el libro también, La de las máscaras. Sí, sí, sí. La máscara forma parte un poco de ese juego de máscaras. ¿Quién es? De hecho hay un momento en el que el hombre, el hombrecillo, está así, se retira la máscara y debajo sale otra cosa aún peor, aún más macabra. Bueno, vamos a dejar de parasitar como arcontes a nuestro invitado. Un aplauso. Muchas gracias. Y bueno, ya hemos llegado a la hora así que hay algún turno más de preguntas. ¿Tenéis alguien? Pase el micrófono, por favor. Si alguien tiene alguna intervención. No, es que lo están grabando, lo están grabando. Te está oyendo el mundo para que no te pongan. Estamos haciendo un reportaje en el cual ¿te vale para poner sus títulos? Ahí está el libro. Ahí está el libro. Dice, los extraterrestres tienen sexo y ahora podríamos decir y religión. Pero preguntas o afirmas? No, no. Eso lo pregunta en el reportaje. Ajá. Porque realmente hay un montón de vivencias de gente que ha tenido relación con los excesos, que le han quitado perma, que no se... Sí, sí, sí. Pues yo te digo que la religión y ahora también el tema del alma también, que va a... Bueno, el alma también. Vienen con una religión y después otra cosa. Hablamos de los extraterrestres. Los extraterrestres decimos cuidaos hay un extraterrestre aquí. Los extraterrestres aquí en el mundo es como un cerdo. Y los periódicos dicen el cerdo se aprovechan hasta los andares. Y es que es todo reportajes, vídeos, ufólogos y después otros. Las sectas. Ahí es donde nos metemos nosotros. Que hay sectas que hacen comunión. Sí, sí, sí. Cuidado, hay sectas destructivas además que hacen comunión. Y los extraterrestres, voy a repetirte, y otro de los capítulos, por ejemplo, que no sé si lo hablan aquí, los extraterrestres son carnívoros. Ah, nadie lo sabe por qué. Pero ¿por qué hablas de extraterrestres? Claro, ese es el tema. Porque no son de la Tierra teóricamente, ¿no? O sí. O sí. O sí. Bueno, si no se sabe, hay que definirlo, ¿no? No hay que definirlo. Los únicos que han estado fuera de la Tierra son creo que 11 astronautas y no han visto ninguno. O sea que... Pero esto, sí, pero esto... No, pero que... Pero a ver, la pregunta que te he hecho la he hecho de forma capciosa porque todos, o sea, el 95% de las personas yo le presento esta portada y me dan otro libro de marcianos. O de marcianos. La cultura popular... La cultura popular lo tiene clarísimo. Está sentenciado. Pero, de hecho, Striever en ningún momento afirma que sean alienígenas extraterrestres. Él habla de los visitantes en todo momento, ¿no? Los visitantes. Pero bueno, la pregunta que podrías hacer tú es los visitantes, sí, sí. Y tú de bueno, respecto a... Sí, tiene religión también. A ver. Pero es que otra cosa el tema ovni, el fenómeno, en torno a comillas, dice el fenómeno ovni es como la religión o como Dios. A Dios creo que no lo ha visto nadie. Es decir, unos cuantos visionarios, la Virgen y tal, pero no lo ha visto nadie y los ovnis exactamente igual. Todos son suposiciones. O sea, no hay nadie. Y además, otra cosa que decimos en el reportaje y son tan listos o no sé qué, no sé cuánto, es muy fácil. Puedes coger todas las frecuencias y decir, estamos aquí, señores, como hacen películas de este tema. Por eso cogea tanto la hipótesis de... Y aparte que hay una cosa que vuelvo a repetir que el tema del... Pero si vas a hacer un documental... Ya hay mucha gente, ya lo hemos hecho, hay mucha gente... Para decir que los ovnis no existen, creo que eso ya lo han dicho. No, no, no. Como dices, el fenómeno ovni. Sí, sí. O sea, es una cosa que se está aprovechando y que, vuelvo a repetirte, que lo que quiere la gente, lo que quiere la gente es creer en algo. Es como en Dios. Claro, claro. Ahí vamos. Otros en Buda, otros en... Sí, sí, sí. Cada uno quiere tener su propio... Además, su propio... Por eso... Es lo mismo que la careta. Esta careta, esta careta... Por eso cuando estaba hablando... Hay un montón de caretas distintas, ¿no? Sí, por eso es tan interesante. Por eso cuando estábamos hablando antes, el compañero aquí ha comentado, Juanjo, que él habla de Santa Teresa de Jesús. Su referente es de Santa Teresa de Jesús, que es una experiencia teológica mística, ¿no? O sea, es que estamos hablando de lo mismo bajo otro tipo de prisma y bajo otro tipo de disfraz. Es que, por ejemplo, a Iker o cualquiera de estos del tema de misterio, le preguntas algo de esto que le hemos preguntado y digamos, como dices tú, se corren diciendo si hubiera un onni ahora para que no siga bajar, se te corren vivos, ¿sí es verdad? Cualquiera de vosotros del misterio, a que tú ves un onni bajar y vamos, te queda... Vamos, es la máxima ilusión, vas a echar un polvo, como decías tú, echar un polvo y contarlo, ¿no? Sí, sí. Pues esto pasa igual que la gente hoy día es porque no hay, es como Dios, ver a Dios y hoy día se saca mucho dinero del tema de ver a la Virgen, de ver a Dios, de ver a Dios... No, lo que demuestra desde el punto de vista de Striever es que si va a haber un contacto con estas inteligencias, va a ser un contacto más íntimo que otros que se han planteado en la ciencia ficción en contacto en otras muchas películas, ¿no? Donde hay un paradigma, como decíamos, científico-tecnológico. Aquí estamos hablando de todo tipo de territorio liminal, de zona de transición entre realidades. Eso ni lo pensamos según nosotros. Por ejemplo, hay una serie de reportajes de Timax y tal, hablan los extraterrestres, y nuestra mentalidad es guerrera. El ser humano es guerrero que le ha nacido. Sí, sí. Salió con la cachiposa. Si no, no hubiéramos llegado donde hemos llegado. Sí, también es verdad. Pero vienen en son de paz o en son de guerra. Vienen a invadirnos porque hay un montón de reportajes, de documentales, documentales en los cuales nos echan bichichos, nos echan no sé qué. Y quieren extinguir a la civilización para ponerse... Hay otros, los más uberáctiles, los otros, no sé qué, que lo que quieren es sacar el oro, el material, no sé qué. Ahora tenemos en la luna un montón. Ahora sí quiero hablar... Sí, no, es que David... No, que quería que nos contaras también... No, como me has dicho... No, 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 no. Que sí, que nos contaras la experiencia que tuvo con Comunio, cómo lo descubre, cómo lo vio. Sí, claro, David. Es que en Canarias no llego. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Es que te hemos tenido que bajar porque estabas tapando la cámara. Estoy quieto. Nada, mi experiencia con Comunio está narrada aquí también. Vale. Y básicamente primero empezó... Yo no fui de los que primero vio la película. Yo la primera vez que me topé con Comunio fue con la portada del libro que sacó Plaza y Janés en una de las publicaciones de tantas publicaciones de revistas del misterio. No recuerdo en cuál fue, si más allá, en Inmas... Sí, porque tú en tu casa es una casa donde ha habido predicados. En tu casa ha entrado Padrón, entre otros, ¿no? O sea, viene de una estirpe de... Sí, sí, sí. Por eso que ya que contara. Sí, sí. Y bueno, me topé con la portada, me dio un cague bastante importante. Y ahí quedó y luego más adelante con amigos en plan de risas fue como vamos a ver la película. Vimos la película. Y las risas se torcieron. Las risas se convirtieron un poco... Bueno, las únicas risas fueron con Willis, y ahí quedó la cosa. O sea, yo tengo el libro de Plaza de Caner. Qué bueno. Es una joya. Tengo ahora también la reedición de las revisiones anómalas y no me he leído ninguno de los dos todavía. O sea, me impone todavía lo suyo. Lo leeré. Enfrentarte a esta portada también tiene... Pero vamos, que ahí los tengo a los dos juntitos y te lo juro que todavía los cojo y es como uff. Pero sí, sí, esa es mi... Sí, aquí lo... Sí, lo tenemos aquí. Y ahora sí que no voy a tener excusa para leerlo, dices. Y no lo voy a leer. Eso no quiere decir que lo vayas a leer. Eso no quiere decir que no tengo excusa. Pero no lo voy a leer. Pero no he dicho cuándo. O sea, igual es entre tres años o mañana. nada, pero sí, sí. Bueno, hay gente que a lo mejor acaba leyendo antes Informe Comunión. Igual sí. Sí, sí, pero es un poco... Tienes que dar prisa para sacarlo. Bueno, estoy ahí en manos de los traductores, como siempre, que es un gremio del que ahora yo formo parte y que es muy complicado y es verdaderamente extenuante traducir un texto así. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo por ahí, al fondo? ¿Tienes algo que decir? ¿Isab? O ya... ¿Es que un facímil lo ha hecho él? No, no está aquí el que lo ha hecho. Yo he vivido una época que es que soy un mayor dinosaurio. Una época, incluso un premio planeta, tengo facímiles de... Claro, claro, claro. O sea, y era, el tema ovni era todo infacímiles. Sí, sí, esto es un facímil recuperando un poco la espíritu. Y la esencia, claro. Todos son recortes, no hemos pagado derechos de nada. De recortar los periodos al pueblo y tal se recortaba. ¿Se ha visto un ovni? Sí, sí, bueno, de hecho, si tenéis curiosidad, John Kill, en los años 60, 70 y 80, se dedicó a hacer fanzines con recortes de Estados Unidos y son maravillosos. Y de hecho, es muy bueno. Sí, de hecho, están disponibles, hay una editorial que los ha recopilado en Estados Unidos y son, verdaderamente, es brutal, son todo el... Imagina a John Kill con unas tijeras y un kiosco. O sea, el potencial es infinito. Y bueno, pero se ha perdido y que antes... No, hombre, ahora es el link. Buscaban lo que he dicho y ahora, el extraterrestre se folló a una mujer y lo otro, no sé qué, unas cosas de esas... ¿Te interesa ese tema? Y hay revistas inglesas, no, la habéis sacado vosotros. Es verdad, es verdad. Esto nos pasa por abrir la compuerta. claro. La compuerta... De todas formas, como dirían ellas, nosotros siempre pensamos en lo mismo. Sí, sí, y los grises también. Y los grises también. Si es que al final... Bueno, aquí siempre pasa lo mismo, salimos fuera y... La tertulia bonita. La tertulia... ¿Cómo puede conseguir la gente, aparte de que lo pueda comprar aquí en la sombra, pero se puede conseguir online? Sí, sí, pero vamos que lo compren aquí ya que está. Claro que sí, que sí. Esto lo ha salido porque le ha salido el chico de la radio. Te ha salido el chico de la radio. ¿Dónde podemos encontrarlo? En una librería. ¿Cuál es tu web? Pues mira, no comprarlo en la librería, comprémelo a mí que tengo más margen. No, además hay que apoyar las librerías y el día de las bibliotecas. Ojalá nuestros libros estuvieran en todas las bibliotecas de España y bueno, de una gran biblioteca forteana y nada, pues nada, agradeceros de nuevo a todo el mundo que ha participado en el crowdfunding, todos los que habéis venido y gracias por seguirnos y bueno, nos veremos en breve. Y forte and feeling. Forte and feeling. Venga, gracias. Gracias.